Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este espacio de noticias breves y positivas. Estábamos hablando acerca de los inventores mexicanos. Esta es la segunda parte. Quédate, porque en este breve espacio de tiempo te vas a enterar de cosas que no te lo podrías imaginar. Acompáñame. En el campo de la medicina y la industria farmacéutica, también contamos con mexicanos que han descubierto muchos temas que han sido de gran ayuda a toda la humanidad. En este caso me enfoco en métodos para el control de la natalidad. Me refiero a uno de los proyectos más importantes y revolucionarios que ha estado a cargo de un mexicano y es la píldora anticonceptiva. En ese entonces, el joven científico de 25 años, el ingeniero químico Luis Ernesto Miramontes, colaboraba para el ingeniero alemán George Rosenkranz y el austríaco Karl Dierazzi, los cuales trabajaban en el desarrollo de este invento que se realizó en la Ciudad de México en el laboratorio Syntex. Aunque algunos dicen que esta aportación fue por los extranjeros en su colaboración, el mismo Karl Dierazzi admitió que fue Luis Miramontes el primero en sintetizar la molécula o el compuesto activo del anticonceptivo el 15 de octubre de 1951. Además, nuestro científico mexicano patentó más de 22 inventos dentro del campo de la química como la cortisona, esteroides y muchos más. Actualmente, la píldora anticonceptiva es el segundo método de prevención del embarazo más comúnmente utilizado, solo detrás del condón y tiene el más alto porcentaje de efectividad. ¿Qué te pareció la información? Sorprendente, ¿verdad? ¿La conocías o no? Espero que esta pequeña nota te haya aportado algo culturalmente hablando. Recuerda que vamos a seguir hablando acerca de inventos mexicanos y que utiliza todo el mundo. Gracias por estar conmigo en estas Noti Breves Positivas y yo te dejo un mar de energía también muy positiva. Cuídate mucho, que tengas muy buena salud y por fin abramos la conciencia. Hasta la próxima.